Sabes mi amor, yo de ti ya me olvidé Tú te fuiste de mi lado, ya lo nuestro superé Y no lo busques más, que esto no puede ser El tiempo de amarnos ha pasado y he encontrado tu querer Y échale roja, que venga el sabor, ahora Y este es el estilo y el sabor Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Oye nena no me busques ahora, pues el tiempo de amarnos ha quedado en el ayer Oye nena no me llores ahora, no me digas que me amas, que esto no puede ser Tú bien sabes que después de marcharte el consuelo en mi alma me lo dio otra mujer Y es que el tiempo ha pasado en mi vida y en tus brazos me arropo encontrando el querer No me busques, no me busques, no me busques, no me busques Que esto no puede ser Ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me llores Que encontré otro querer No me busques, 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 no Tú te fuiste y olvidaste, la promesa de amor Sé que estás arrepentida, pero tú me hiciste sufrir Ya saliste de mi vida, y ya no eres la razón de mi existir Póndale sabor Oye nada más que cuñón No lo niego que tú fuiste en mi vida la primera mujer, la que me enseñó a amar Aún olvido los momentos tan bellos que a tu lado pasé y no los voy a olvidar Y llorando con el alma en pedazos yo sentía que mi vida se iba a acabar Tú te fuiste sin decirme ya nada, pero ahora ya es tiempo del punto final No me busques, no me busques, no me busques, no me busques Que esto no puede ser Ni me llores, ni me llores, ni me llores, ni me llores No me busques, no me busques No me busques, vida mía Ni me llores, corazón Tú te fuiste y me engañaste No me busques vida mía, ni me llores corazón Tú te fuiste y olvidaste la promesa de amor Oye que sabor, con el magnífico mayor, el magnífico rojas, 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 esa no Y si tienes un día Y si quieres ir Y si tienes un día Y este es el estilo Y el sabor Gruto Quintana Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Solo que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no, no No sé quién de los dos será Quién se puede rendir al fin Y que corra la historia Sin rencor No sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Ponganle sabor Quintana 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 Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar Pero mi orgullo no la deja Pero mi orgullo no la deja Quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Oye nada más que culión Quintana 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 Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollozar, pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar, porque no quise retenerla No, 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 no sé quién de los dos será ¿Quién se puede rendir al fin y que corra la historia sin reír yo? No sé quién de los dos será, quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor Y este es el estilo y el sabor Grupo Chintana Ideme ¡Gracias! 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 No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo de tu amor Tú, tu cuerpo en mi cuerpo Por momentos me siento tan triste Porque no estás aquí Oye, nada más que cumplió ¡Gracias! 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 Música Y puedo perderte Y hasta puedo odiarte Pero es imposible poder olvidarte No, no, no puedo olvidarte Me falta valor, mi amor Para dejarte ir Tú no me quieres ni ver Yo sé que te cuesta volver a mirarme Otra vez No, no, no puedo olvidarte Música Púndale sabor Música Y si quieres cumbia Música 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 Para la gente de Atlixco, Puebla, Colonia Valle Azul, vámonos a bailar Y este es el estilo y el sabor Te juro que te amo Una vez más, mi carnalito Lincamoso Rudy en Manhattan, Nueva York Vídeos en el kilo Vídeos sonideros en el kilo Tú me sigues, yo te sigo Escúchalo, siéntalo Y dice Te juro que te amo A donde sea que vayas A donde sea que vamos La nueva generación de este bonito ambiente sonidero Llegando Teños imparables A representar Espinosa Productions Siempre te vamos a apoyar Los fieles seguidores Seguiendo la huella La niña mágica La niña mágica La niña Johnny Y mi sentimiento Que cosa Luces blancas, luces de colores Llegaron tus fieles seguidores Llegaron tus fieles seguidores Y a bolicones 211 Llegaron tus fieles seguidores Llegaron tus fieles seguidores Llegaron tus fieles seguidores La trinidad de pan guatriz La trinidad de pan guatriz De los ornis ¡Vale! Llegaron los diaboliciotes Escúchalo Barrio Siempre Aguatache Guerrero Famoso pájaro Jerry Barrio Barrio Jr. El famosísimo Angelito Tú me sigues Yo te sigo En equipa guerrero Mi carnal El famoso Javi Ándale mi flaco Vente echarte el pilón Del cielo Que hay una mano Con una roza en la mano Me encanta Pedro Lo decía Cindy Te amo Dice su loco Enamorado ¡Sale! ¡Sale! ¡Sentimiento! ¡Te juro que te amo! ¡Caguatache somos! ¡Caguatache seremos! ¡Diaboliciotes 2-11! ¡Sale! ¡Sale! ¡Uno, uno, uno! ¡Razalo, Cachester, Junior, Cholito, Pájaro! ¡Ese chaparro! ¡Brusito! ¡Timo! ¡Danny Terry, Garfield! ¡Arca, Smokey, Chapo, Smiley, Drácula, Fantasma, Mago! ¡Majito! ¡Sentimiento! 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 ¡Ese es chico! ¡Y toda la Misspeca se libera a Jan y Rudy García! ¡Hoy y nada más! ¡Infamosos del barrio! ¡Escúchalo! ¡Verschita se libera! ¡Hasta aquí es YouTube! ¡Seguimos haciendo historia! ¡Póngale sabor! ¡Vamos a ponerle sabor! ¡Sentimiento! No me estoy gritando, el tren está partiendo, no me escucharás. ¡Sentimientos poderosos de la cumbia! ¡Y dice! ¡Mi sentimiento no los canto! Tema dedicado para mi amorcito, la famosísima güera. Aunque sufra este tormento, mi piedad. ¡Escúchalo! ¡Siéntalo! ¡Y dice! ¡Qué cosa! ¡Te juro que te amo! Esta noche no quiero pensar en ti. Mañana, trataré de sobrevivir. Escucharé la paz, que me dices, que ya te olvidé. No verás una lágrima mía llorar más por ti. Dejaré tus recuerdos por ahí, y después Dios digna. No verás una lágrima mía llorar, ni mis labios tu nombre gritar. Soñaré para ti, estará tu última canción. Y será la última noche que te quiera, la última noche que te brinde. Juro que te olvidaré, y seré más feliz que tú y no, no podrás nunca olvidarme. Sé que vivé en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. Y este es el estilo y el sabor. Un éxito más de Eduardo Rojas, el rey, sonido Queens, en New York. Ahí va para Cristian Espinosa, el Prince Boy, en New York. Póngale sabor, póngale sabor. Y será la última noche que te quiera, la última noche que te quiera. Y será la última noche que te brinde, juro que te olvidaré. Y seré más feliz que tú y no, no podrás nunca olvidarme. Creíte en el rostro de tu alma, un inmenso amor, pero me equivoqué. Sueño cruel, después de tantas noches de amor, nada quedó, solo, solo tu canción. Y seré más feliz que tú y no, no podrás nunca olvidarme. Grupo La Quinta de los Hermanos López Me estas volviendo loco con tus caprichitos, me estas volviendo loco tu forma de actuar Me pasas lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como nadie mas Estás volviendo loco con tus caprichitos Estás volviendo loco tu forma de actuar Me vas arrastrando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como nadie más Caprichosa Deja de pelearme como un niño Y aprovecha los momentos en tratarme Y amarme un poco más Caprichosa Piensa muy bien lo que estás haciendo Porque yo no lo merezco Y tú sabes bien que eso es verdad Tus caprichos me van Me van a matar Tus caprichos me van Me van a matar Y un poco deChina Me estás volviendo loco con tus caprichitos, me estás volviendo loco tu forma de actuar Me pasas lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como nadie más Me estás volviendo loco con tus caprichitos, me estás volviendo loco tu forma de actuar Me pasas lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como nadie más Caprichosa, deja de pelearme como un niño y aprovecha los momentos en tratarme y amarme un poco más Caprichosa, piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco y tú sabes bien que eso es verdad Sus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar Tus caprichos me van, me van a matar Y sé que papá se fue al cielo pensando que era un triste sueño Pero siempre vivirá en mi corazón, cada vez que cante esta canción El relojito cucu sonaba, papá besó mi frente Me dijo buenas noches hijito Y me apagó la luz Y este es el estilo y el sabor Con sentimiento, el famoso Fercho, su pequeña Fernanda y las estrellas del éxito Oye cucu papá su cuerpo, prende la luz que tengo miedo Oye cucu papá su cuerpo, prende la luz y apaga el tiempo Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Que aguantó tu grito Le dolió Le dolió Le dolió hasta el beso Es por eso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó Por las mañanas Oye cucu papá su cuerpo, prende la luz que tengo miedo Oye cucu papá su cuerpo, prende la luz y apaga el tiempo Nuevamente el inconfundible Ignacio Gutiérrez Y los inconfundibles de Nueva York Oye nada más que cumplión Quintana Otra vez Cristian Espinosa Sonido Prince El grupo Quintana Goza Chiquito Corazón Y sus tres amores La Nueva Era Y si quieres cumbia José Ángeles Martínez El DJ Gato Póngales sabor Daniel Medina Y los poderosos de la cumbia Esta canción de amor Guapa mis hermanos Que crecimos juntos No extrañamos tanto Este grito de amor Se lo doy al cielo Le pregunto Le pregunto Tanto 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 No contesta nada Oye cucu papá su cuerpo, prende la luz que tengo miedo Oye cucu papá su cuerpo, prende la luz que apaga el tiempo Oye cucu papá su cuerpo, prende la luz, como lo extraño Oye cucu papá su cuerpo, prende la luz Oye cucu papá su cuerpo, prende la luz, como lo extraño Oye cucu papá su cuerpo, prende la luz, como lo extraño Y este es el estilo y el sabor Este es un éxito más De producciones Corea Y su pequeña Valeria Hasta mi jersey Voy a entrar He intentado tanto, tanto He lo echado por tu amor Lo único que quiero es tu cariño Lo único que falta es decir Ya me siento muy bien Hoy me siento tan perdido Ya soy como aquel niño Que lo bonito me hace llorar Eres tú A quien mi corazón me entregaría Por quien me creía todo Eres tú Mi cielo y mi universo Eres mi único amor Y es que soy de ti Te enamoramos El saludo es para Roxanita García Hasta Blue Team Nueva York El saludo es para Sonido Soñador de la Tierra De Joaquín Ibarra hasta New Jersey El saludo es para toda la Panchomanía De Sergio, Sonido Pancho Hoy de nada más es función Ya me siento muy bien Hoy me siento tan perdido Ya soy como aquel niño Que lo bonito me hace llorar Eres tú Eres tú Eres tú A quien mi corazón me entregaría A quien le creería todo Eres tú Mi cielo y mi universo Eres mi único amor Y es que estoy de ti Te enamorando El saludo es para el sonido conquistador Hasta Denim, Florida De la Dinastía Vázquez Ahí va para todos los infamosos del barrio México, USA Un fan de Dormen Música Adiós. y 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